¡Aquí ya no está! 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 ¡Ay, Felipe! ¡Qué cruz más cayó contigo! ¡Ay, Felipe! ¡Ay, Felipe! ¡Ay, Felipe! ¡Ay, Felipe! La otra verde, viva los pies Hola, Bento Raga, hola, semillón Tenemos a Marabona y nosotros ahí la luz Como a tu padre, con tu madre, yo la vi Adiós, Bento Raga, un ojo pa' ti Los bonitos, las cervezas, no se pueden aguantar O me abren el servicio, a ti yo voy a largar Pero la que está ocupado, la casa de que haya trajo Que ya no puedo más, que tengo el vientre suelto Hábrame usted, por favor Ya no me hablas con tus muertos Otro año, otro febrero, como ustedes ya verán Otro año aquí de nuevo, vengo a chirigotear Este año traigo algo, con un lindo salón En el baile del gordito, oh, que te va con los montones Baila, 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 mueve el culo como yo Y verano, micheline, con el ritmo que veo Mueve la cabecita así, y la barriga ta 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 Mueve una pierna pa'lante, y la otra pierna pa' atrás Mueve el culito, lele, le de, no deje el culo de mover Y pa' rematar la ruta, da la huerta de Pérez Que ya no aguanto, no jodan, ya la mismito me ha parado Que si tú no amas el baile, yo me voy a descoyuntar María de la O Mira niño, mira Pepe Siete horas en la barra, al casino, bebiendo cerveza, de negro y un rey Que tenía una trompa en lo alto, que ya por mi madre lo guía corrente Hasta luego, que me voy, que me voy por la calle pa' abajo Me doblo una clina y dando una vuelta, me trago una vuelta Viví con un coste, porque era de los que como pueden ver Calle Cuesta es número ocho, las calles, las cuatro, por fin ya llegué Mi parienta, como siempre, que me espera dejar a la puerta Con la bata puesta y con un escobón Y con siete palos en la costilla, la ropa chiquilla, mi melanchito Qué bonito, sin vergüenza La manía que tiene a la barra, un loco en mi madre, te la quito yo Con doscientos palos en la espalda, te pongo más guapo, más limpio, más bon ¡Mira, no! Que un día, que vine a mi casa, de Madrid venía a estudiar Desde lejos venía la falsa, porque canta que está bien embarazada Joaquinita, dime tú qué pasa ¡Ay, qué desgraciado! ¿Cómo ven en esta situación? ¡Ay! La barriga que tiene a la capa ¡Ay, qué desgraciado! ¡Ay, qué desgraciado! ¡Ay, qué desgraciado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Que mi novio está colado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Que el globito me ha fallado! ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¡Porque lo he comprobicado! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Yo me pierdo y era deseado! ¡De quién es! ¡De quién es! ¡De Fernando, niño, los ojos! ¡Qué tal, eso! ¡Qué tal, eso! ¡Que te me ha hecho casi nada! ¡Que me ha dejado premiar hasta los ojos! Los panas me han hecho setas, tu pez, tu pez en el boquete Esta barriga que tengo cara hoy Que te cerveza tu campo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y la que tiene mi niña! ¡Carajo! ¡Uy! ¡Es de un cajete de campo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nos vamos ya! ¡Adiós! ¡Nos vamos ya! ¡Adiós! ¡Nos vamos ya! ¡Adiós! ¡Nos vamos ya! ¡Nos vamos ya! ¡Nos vamos ya! Ya está, ya está Niña que esto ya se ha acabado Que ya no puedo con la taja A la que ya estoy colocado Con el puntito no bebo más Ay mi carnaval Ay mi carnaval Ay carabitito Nos vamos a lavarla de otro hogar No vamos, no vamos Los gorditos de la cerveza Que ya nos vamos, ya nos marchamos Quien está esperando la hepa Si llego tarde me meten mal Pero volveré Pero volveré Los dedos es mala Ya mismo van hasta que otra vez Pero volveré Pero volveré Los dedos es mala Ya mismo van hasta que otra vez La 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 ¡Suscríbete al canal!